Son las seis y media de la mañana y ya estamos listos y preparados para irnos de viaje a Sevilla nos vamos a ir en el AVE las niñas aún siguen durmiendo, ahora las voy a despertar voy a acabar de preparar todas las cositas y ahora las levanto Mirad que monadas las maletitas ya están hechas he intentado que cabiera, bueno de hecho ha cabido las cosas de los tres en las dos maletitas yo llevo una mochila colgada para mí porque es que si no es imposible entre el carro y todo imposible llevar más cosas y como solo vamos para el fin de semana pues nada, así nos hemos apañado ahora os lo enseño todo mirad en el bolso, aparte de los pañales, los recambios y todo eso voy a echar para el niño un par de juguetitos pequeños que no ocupan mucho esto y he cogido unas pinturas y hojas para que se entretengan en el tren o cuando estemos ahí en casa por las tardes en algún ratito que esto les gusta mucho pintar buenos días hola Daniela mira esta qué postura bueno es de noche chicas tengo que encender la luz ¿vale? buenos días vamos a buscarlo estará por aquí ¿no? a ver chicas hay que levantarse que nos vamos en el tren a Sevilla ya tenemos la ropa preparada esto es lo que van a llevar cómodo vamos chicas yo me he puesto también cómoda un vaquero las zapatillas Victoria esta jersey de Zara y ya está zapatilla ¿tú sola? quiero de esto sí póntelos venga ¿sí? sí ¿este? sí, este es para el otro pie para este ¿qué? 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 ajá límpiate la carita cole la boquita bien los ojos venga date fuerte en los ojos date los ojitos hija ¿es rosita? rosita ¿eh? no no es rosita uy no qué guapa Daniela lía te peino ¿te hago las dos coletitas? ves a ver al hermano Daniela a ver si está ya vestido corre hola hola buenos días hay que estirar de la cinta amarillita así ¿claro? sí claro a ver cómo lo haces ¿de esta? no, de ahí no de esta de aquí ¿lo llevan también? sí ¿lo sale bien? sí hola ¿te ven? es un tren súper rápido Lía hola 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 Hemos llegado ¿Estás contenta? Dame el chupilla Vamos, que hace mucho frío La abuelita está allí, venga, vamos Vamos, nenas El tren, el tren, justo abajo ¿Sí? Sí En la abuelita está allí, venga, vamos Y en la abuelita está allí, venga, vamos Vale, ya delante, hija. Escúchame. ¿Te vas a comer todo el bocadillito? ¿Qué va, mami? Este no va, porque estamos esperando a la gente que acabe de subir. Todavía no está todo el mundo aquí. ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¿Se mueve? Ya hemos salido. ¿Empieza, mami? Sí, ya empieza. ¿Eh? ¿Mami? Es la abeja maya. ¡Suscríbete al canal. Darío, ¿la? Pues nada, ya hemos llegado a Sevilla, lo hemos hecho el viaje súper bien, la verdad que... arriba. Ha sido una maravilla porque han estado súper entretenidas, hasta dos horitas, entre que han ido desayunando, una película, han estado pintando, la verdad es que se nos ha pasado rapidísimo. Y nada, ahora vamos a coger el coche de alquiler, porque al ser tres sillitas no cabemos en un coche convencional, así que vamos a coger otro coche y nada, y tiramos para casa. Bueno, ya tenemos el coche, estamos esperando a que nos pongan las sillitas, fue un día súper bueno, al final nos hemos quitado la chaqueta y todo porque está nublado, pero hace calor. ¿Qué pasa? Ya hemos llegado. Os voy a peinar un poquito, ¿vale? aquí para ti. ¡Woo! ¡Anda! ¡Qué chulo! ¡Olé! ¡Olé! ¿Has visto? ¡Qué casa más chuli! ¡Pasa, venga! ¡Mira que hay otra puerta! ¡Ábrela! A ver... ¡Anda! ¡Anda! ¡Y esta casita! ¡Ah! ¡Mira! ¿Has visto que tiene escaleras? Para ir arriba. ¡Anda! ¡Qué chuli! A ver, mira en esa habitación a ver si está ahí Lucas. ¡Mira! ¡Mira en esa habitación a ver! ¡Que dónde está el Lucas! ¡Luca! ¡Mira! ¡Mira a ver si está en la habitación! ¡No! ¡Ahí no está! ¡Está por aquí a ver si está Lucas! ¡Anda! ¡Aquí tampoco está! ¡Mira! 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 ¡Anda! Esta va a ser tu cama ¿Aquí vas a dormir? Me gusta mucho Esta es tu camita, hija Ahora nos vamos a poner a deshacer las maletas ¿Vale? Sacar la ropa Y le ha ido a pasear a Lucas ¿A que sí? Con el abuelito Llueve, mira Llueve Ese va a ser tu pijamita, ¿vale? ¿Pas todos los días? Sí Claro Y su pijamita Corre No, esa no es Esta es la de mami Aquí, la otra puerta ¿Qué te parece? ¿Ves qué? Mira Ya está el pijama y todo Chao Chao Hola Es mío Hola Mira ¿Ya ves? Mi primera comunión ¿Ya ves? ¿Ya ves? Mira, mira, mami Mira, mami Mira, mami A ver, échate agua en la cabeza Mójate el pelo Que te voy a lavar el pelo, venga Pan A ver Así Muy bien ¿Y tú, Lía? Os tenéis que quitar el pintalabios El acorde El acorde Mira, rosa El rosa, ¿sí? Sí 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 Tienes que quitarte el pintalabios Sí Y tú también La primita te ha pintado las uñas Tus uñas ¿Eh? A ver, las tuyas Mira Buenas noches Buenas noches, chicas Que durmáis bien Tiradme un besito Mua Hasta mañana Mañana Te quiero hasta la luna No Sí Hasta las estrellas Sí Vale Hasta mañana, chica Vale Que descanséis Te quiero la luna Vale Hasta mañana Aquella Te quiero Aquella, aquella, aquella ¿Qué tal habéis dormido? Súper bien, ¿eh? Sí Vamos a poner esto Sí Buenos días Pues nada, aquí estamos Ya nos hemos despertado Y ahora vamos a bajar A desayunar ¿Verdad? A ver, Daniela Estos son tus zapatos Y estos los tuyos ¿Te los pongo? ¿Te ayudo? ¿Qué paraguita te vas a poner tú? Sí ¿Tú de cenicienta? ¿Sí? Venga Es que estamos aprendiendo ya A quitar el pañal ¿A que sí? ¿A que hacemos pipí en el váter? Sí Claro Mira que calentitas A ver, yo me quiero tapar Que está muy calentito Ay, que calentita En Andalucía es muy típico este tipo de De mesas con estufita abajo Y la verdad es que es un vicio Porque te metes debajo Y está tan calentito ¿Eh? Chicas Nos encanta, que sí Quita, chupita Hombre Aquí hay roscos Esto que no sé exactamente Cómo se llama Mira, te hace pedorretas Cómo se llama Cómo se llama Chup, chup Se quiere quitar el chupete Mira, Lía El hermano que es más pequeño Que tú no lleva chupete Ok No he ¡Yay! No, 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 no Okay I love me ¡Llámalo! Ven aquí, que ni que te va a caer el toro. ¡Toro, ven! ¡Llámalo! ¡Toro, ven! ¡No viene, mami! No viene, ¿no? Chicas, buenos días. Menudo desayuno, ¿no? ¿Qué vas a desayunar, Daniela? Daniela, ¿qué vas a desayunar? Chocolate. Chocolate. ¿Y eso que tienes en la mano, qué es? Churro. Churro. ¿Y tú, Lía? Churros. También, madre mía, cuántos churros ha traído el abuelito. ¿Nos los vamos a comer todos? ¡Sí! ¿Oye? ¿Y tú qué vas a desayunar? ¡Toro, toro! ¿Nos está gustando el partido? ¿Nos está gustando el partido? Mira, ahora va a tirar el parrillo y los tiros libre, ¿vale? ¡Eso! ¡Y los tiros! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Has ganado! ¡Venga papi! Estamos de vuelta a casa Mira la boca como la llevas Limpiate la boca Limpiate, limpiate Limpiate la boca Mira Daniela ¿Te la has pasada bien en Sevilla? A que ha ganado el estudiante Aquí está la pintura Vale, limpiate la boca Venga Sube, sube Daniela Tacos Aquí están los puentes Mirad los puentes ¿Vale? ¿Qué? 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 ¿Papi? ¿No quieres? No, ya no quiero más ¿No? Bueno, pues ya estamos en Madrid Hemos hecho el viaje Súper cansados Pero bueno, ya estamos ahí Ahora estamos ya casi llegando a casa Y nada Y nada, a poner pijamas Y a dormir Así que nada Me despido y nos vemos en el siguiente vlog Besito Adiós 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 Adiós